Música Abrí los ojos y la vi Estaba linda como siempre Las primeras luces del día La invitaban a cambiar Como en los sueños intentaba ser El centro de algún universo Enfermando a bocanadas Reviviendo a multitudes Que la aman como yo Que la aman como yo Que la extrañan como yo Que no puedo irme muy lejos sin llorar Como yo Que la juzgan como yo Que la niegan como yo Que no puedo irme muy lejos sin llorar Abrí los ojos y te vi La gente no escucha tu canto No comprende que algunas noches Te morís de soledad Un abismo Tabla de ajedrez En blanco y negro En blanco y negro Buenos Aires Me llevabas toda la risa Y eras frágil como yo Y eras frágil como yo Como yo Que te amo Como yo Que te extraño Como yo Que no puedo irme muy lejos sin llorar Como yo Como yo Que te juzgo Como yo Que te niego Como yo Que no puedo irme muy lejos sin llorar Como yo Que te amo Como yo Como yo Que te extraño Como yo Que no puedo irme muy lejos sin llorar Como yo Que te juzgo Como yo Que te niego Como yo Que no puedo irme lejos sin llorar Como yo Como yo Que te amo Como yo Que te amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video